Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle Voy en la tierra en la caricia de una madre ¿Cómo no? A Dios que me dio la voz y me dio el talento Le canto este tema hoy con mucho sentimiento Pues cómo no creer en él Si me ha dado todo Si siembra donde voy Él está de todos modos Lo siento en el aire mismo cuando yo respiro Me da vigor y fuerza Me hace sentir vivo Es que él es mi sustento Siempre seré fiel a él Él calma los lamentos de los que le tienen fe ¿Cómo no creer en él? Si sufrió por ti Por mí, por ti cargó la cruz Y tuvo que morir Vivir como un hombre De Dios llevar el nombre Y hacer muchos milagros Para que el mundo se asombre Y pueda comprender Y saber que él existe Yo sé que alguna vez Tú así lo sentiste Dijiste, oh Dios mío ¿Por qué me pasa esto a mí? Mas nunca comprendiste Que siempre estuvo allí Como no creer en Dios Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor Gracias Dios mío Por darme el talento de cantar Y así poder transmitir A todos mis hermanos Lo grande que es tu amor 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 Gracias.